Tenemos nuevo legendario y es Raikou, ubicación conocida, se agradece, de vez en cuando una ubicación conocida Para no ir a ciegas, no, para encontrarte un poco de un repetido, a ver que no puedes atornar Este es Raikou y con él cerramos el trío, el trío de los perros, el trío de los perros legendarios El trío de Raikou, Entei y Suikun Y además cerramos los legendarios de la segunda generación Que de hecho, tenemos alguna generación, creo que no tenemos ninguna cerrada, creo que la primera es la única generación en la que tengo todos atrapados Después de la primera, pues a la segunda me falta Raikou, de la tercera me falta Kyogre, de la cuarta a Zelf y Heatran De la quinta, Zekrom, de la sexta y Beltal, y de la séptima, Lunala Efectivamente, solo tengo completada la primera generación Y si ahora le hacemos a Raikou, que entiendo yo que sí Completaremos también la segunda Mira que tenemos poco más en el equipo, eh Está Kangaskhan, está Chinchino Hay un Sandslash para enfrentar a un Raikou Pues el del Bejijin ha dicho Oye, voy a hacer Dinamax, eh Que tengo mucho para hacerle al Raikou, eh Con Bejijin El de Bejijin que ya ha muerto una vez, eh Durante las incursiones previas Pataleza para Raikou Bueno, recibe ahí un golpe Maxilito Dinamax tipo roca Esto va a meter una tormenta de arena, si no me equivoco, ¿verdad? A mí no me afecta, pero a mis compañeros sí Golpe crítico y le ha quitado eso Si es que el Bejijin no... No, no, no ha sido buena idea Es que no ha sido buena idea Bejijin, no ha sido buena idea que hagas todo el Dinamax Tendrías que haberlo guardado Para otro Pokémon Cagaskhan tiene que cavar Yo tengo la pataleta Soy tipo tierra Eh, igual es más útil contra Raikou Crack, fiera A ver, Bejijin, ¿qué haces? Pues ataca, no sé con qué Seguramente con el Maxilito de nuevo Pichinchino que va ahí con el Plumerazo Ahí va con el Plumerazo Me ha dado la sensación de que el segundo le ha hecho más daño que el primero Maxi Tormenta al Mejillen ¿Caerá? No, no cae Esto mete un campo eléctrico, ¿verdad? Sí Campo eléctrico Vale, pues... Pues ahí está, tenemos campo eléctrico Muy bien Excavar del Cagaskhan En su segundo turno Ya golpeando Si hubiese tenido Dinamax Había golpeado no un solo turno Y ahí metemos la pataleta Vale, Raikou está a menos de la mitad de la vida No va a aguantar mucho más Maxilito de Bejijin Creo que vamos a vencer a Raikou Sin negociar ningún problema En este turno no debería caer En este turno que entra ahora Debería caer si no mata a Bejijin Que es una posibilidad Que lo mate Mirad cómo está Es una posibilidad que lo mate A mí no creo que me ataque Si ataca al Cinchino Al Cangaskhan Y lo aguantan Raikou va a caer Segundo en este turno Si se carga el Bejijin Ya, bueno Se va a complicar un poco más El vencerlo en este turno Necesitaríamos yo creo Al menos uno más Cinchino, Cangaskhan No hay mucho misterio Sigue siendo el mismo Raikou de antes No creo que vayáis a cambiar de ataques ¿O sí? ¿Qué os tenéis que pensar tanto? Cinchino ataca ¿Y qué ha mezclado? Ataca también Es que no sé qué os tenéis que pensar tanto La verdad Vamos a hacer el mismo ataque Plumenazo otra vez ¿Plumenazo va de 2 a 5? No sé si va de 2 a 5 Yo creo que solo lo he visto Hacer dos golpes Aulleros es un ataque físico, ¿no? Sí Cispa Bueno, hasta luego Bejijin Buena suerte en el más allá Cae Bejijin Diría que es la segunda vida que perdemos Lo que quiere decir que podemos perder una más Efectivamente Podemos perder una vida más Cangaskhan Usa Excavar No va a caer este turno Y el Raikou va a aguantar un turno más Fataleta Vale, bueno Pues va a aguantar un turno más Tormento de arena zarandea Al Cangaskhan no le zarandea, ¿no? Porque está bajo tierra Claro Al Cangaskhan no le zarandea Bueno, pues Fataleta Última Fataleta ya Porque Raikou va a caer Sí o sí En este turno Y puede ser que yo dé El golpe definitivo O no Creo que le va a dar Cangaskhan A ver Anima con más brío Pantalla de luz Bueno Vale Echo voz Y creo que Cangaskhan es más rápido Así que debería acabar con él Chispa No me afecta Uy, qué Qué carencia Raikou Te has equivocado Ha atacado primero al Cangaskhan Que estaba bajo tierra Y después a mí Que soy tipo tierra Falla ahí Raikou Raikou No has estado listo ahí, ¿eh? Raikou No lo has estado Ocasol para él Y nada Pues Raikou Habrá que Habrá que cerrar La segunda generación Contigo Cerramos los legendarios De la segunda generación Y ya cada vez Quedan menos Cada vez quedan menos Tenemos la colección Casi completa ya De legendarios Que se puedan tomar En estas aventuras Mira más Raikou Venga, venga Date, date brigo Ahí está Raikou atrapado Con esto Cerramos el trío De los perros legendarios Cerramos La captura De Pokémon legendarios De la segunda generación Y oye Pues todos contentos Con esto Todos contentos Claro que sí, joder Raikou ahí está Nivel 70 Y te vienes para casa Te vienes para casa Raikou ¿Y ahora qué? Pues ahora toca Meterse en una incursión Alegatoria Y tener la suerte De que Me encuentre Un legendario Que no tengo ¿Cómo no voy a tener Esa suerte? Pues me pago Un legendario repetido Me enfadaré Me saldré Intentaré entrar en otra Uy, tiene herido tu ubicación Esto me gusta Esto me gusta Que tengas ubicación Me gusta Porque evitamos Incursiones aleatorias Tenemos legendario Tipo psíquico Y es Acer Es Acer ¿Vale? Así que nada Venimos a ubicación conocida Y todos contentos Con la Zelf Ya solo nos quedaría Heatran Solo nos quedaría Heatran De los que yo puedo encontrar De los que me pueden dar ¿Vale? Lo que quiero decir que ya Me toca empezar a entrar En incursiones random Y a tener la suerte De encontrar a los que me quedan Que serían Kyogre Zekron Y Beltal Y Lunara ¿Vale? Estos cuatro Está difícil el tema No nos vamos a engañar Está difícil el tema Pero bueno Lo intentaremos Vamos a tirar del maxi insecto Con Lilligan Que la verdad Me ha salido de inicio He visto que tenía La bola de polen Y he dicho Pues nada Cogemos a Lilligan Para enfrentar a Zelf Y la verdad es que Me ha funcionado muy bien Lilligan De hecho No sé si me han atacado Cuestión muy seria esta Creo que ni siquiera Me han atacado En las incursiones que llevamos Ha sido un destrozo Tras otro Sí, sí me han atacado Pero vamos Poquísimo Me ha quedado apenas Nueve veces Lo he dicho Nos hemos encontrado Un executor Planta Planta psíquico Se ha comido Un x4 del maxi insecto Después un marstone También se ha comido Un x4 del lanzapétalo En fin Que hemos ido Hemos ido muy bien Con Lilligan Que ya veis Que le mete un buen golpe A Zelf A Zelf que ha ido Por mí Feo Está feo eso Le bajo el ataque especial Habría venido bien Bajarle el ataque especial Antes Ha hecho mandato El Oranguro Bueno Vamos con un sanda Contra y un executor Como veis Vale Le baja la La defensa especial Y ahora este No sé que le ha hecho Levitación ¿Qué has hecho? ¿Executor? No sé que ha hecho ¿Qué has hecho? ¿Executor? No sé que ha hecho No sé que ha hecho Maxi ataque ¿Me vuelves a atacar a mí? No Ataca al executor Sí Mejor ataca al executor Ataca al executor Y a mí Déjame en paz ¿Qué me bajas? ¿Ataque físico? No La velocidad Bueno No es un problema Que baje la velocidad Ese Maxi insecto Le va a volver a bajar El ataque especial ¿Vale? Por si a Zelf Le da por atacarme a mí Y tiene que estar a punto De hacer una de estas De anular cambios en características Tiene que estar a puntito Pantalla de luz De anular cambios Bueno Ataque quien Ataque a Zelf No le va a hacer daño Porque tiene el ataque especial Bajado tres veces Y tenemos una pantalla de luz Pulso de campo Ahí está Le ha quitado algo Bueno Golpe crítico Y le ha quitado esa mierda Bueno Ataca con mayor velocidad Rapidez Ni me he enterado Si nos ha quitado algo No me he enterado Tío La tormenta de arena es Hacernos perder el tiempo Porque ahora tiene que Zalandear a todos Tiene que Zalandear a los cinco Bueno A los cuatro A Zalandear no le va a dar Vale pues Maxi Insecto Y A Zelf Que creo que va a caer en este turno Creo que Creo que no aguanta más Este turno Caes Caes Bueno Si anulas cambios en características Igual no caes Psíquico Bueno pues igual En que caes Zalandear a Zelf Y no Pues igual a Zelf No cae en este turno Porque claro Anula los cambios en características Por tanto Su ataque especial Ha vuelto a ser normal Y Y ha reventado a Zandaconda Maxi Insecto Vamos a ver que no se nos complique esto Todavía puede morir uno más Le he metido una buena hostia Está a puntito de caer Y Bajo esa ataque especial De Zelf Por la vez Mandato ¿Qué hace mandato? Tío Ha hecho mandato dos veces Y ha fallado a las dos ¿Qué hace mandato? No sé qué hace mandato ¿Qué está haciendo El de Loranguru? Tío Señor de Loranguru ¿Qué haces? Que no entiendo ¿Qué es eso del mandato? Que lo has hecho dos veces Y ha fallado a las dos Puedes leer el ataque A ver qué hace Me interesa ahora saber Qué hace mandato Haz el bacán en este turno Pero ahora a mí me interesa saber Qué es lo que hace mandato Y por qué este señor Ha hecho ya dos veces mandato Ha fallado a las dos veces Parece un movimiento Se tiene que cumplir alguna condición Para que este movimiento funcione Para que haga efecto ¿Qué es lo que hace? Fuerza Objetivo a repetir Inmediatamente su último movimiento ¿Pero qué tontería estás haciendo? ¿No estás haciendo Que no se puede hacer Contra un Pokémon En una incursión? Pero estás viendo Que no se puede hacer Hijo No lo hagas No lo hagas A su autoataque ¿Para qué vas a forzar? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería es esta del mandato? Fuerza al enemigo A repetir su movimiento anterior ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? El de Loranguru ¿Qué haces? Atácale Aunque vaya a ser poco eficaz Atácale Ya lo ataco yo Tranquilo Ya Pues acabo yo con Azel Pues nada Pues Azel Que se va al carrer Azel que Te vamos a atrapar Te vamos a atrapar Y oye Pues uno menos Uno menos ¿no? Uno menos Azel Lo he dicho Queda uno Que yo pueda conseguir ubicación Que sea Trans Y después queda un cuatro De escudo Que me los tengo que encontrar Que tengo que tener la suerte De encontrármelo Soy por buscar directos Gente que esté haciendo incursiones Y a ver si engancho alguno Y me puedo colar en alguna sala No es mala idea ¿Alguno que esté haciendo shiny hunting De algún legendario? Shiny hunting de Lunala Ahí entro yo Y a mi me da igual El shiny es Yo entro y me lo llevo Yo entro y me lo llevo En forma normal Sin buscar shiny ni nada Bueno Azel Aquí lo tenemos al señor Azel Con él completamos El trío De los lagos ¿Vale? No completamos la cuarta generación Puesto que nos queda Geatran ¿Será el siguiente Geatran? Pues... Os tengo que decir Que es lo más probable Porque tenemos legendario Y no sé quién es Y de hecho No tengo ni siquiera puesto Vale Ahora ¿Quién eres? ¿Tipo psíquico? Es Nespri Es Nespri No lo tenía preparado para grabar Porque he dicho Mira es tipo psíquico Puede ser Lunala No No, no es Inútil Inútil total Empiezo a grabar ahora ¿Por qué es inútil total? Tenemos a la científica aquí Nos ofrece un intercambio Y se quita un Swamper Vamos a enfrentarnos a Geatran ¿Qué haces quitándote el Swamper? Geatran Fuego a cero Débil por cuatro al tierra Vamos a perder Vamos a perder El compañero de verdad De verdad Inútil Inútil absoluto Inútil absoluto Pero inútil absolutísimo Bueno Lo he dicho Es Geatran Sabía que era Geatran Sabía que era Geatran ¿Qué haces quitándote a Swamper? ¿Qué haces quitándote a Swamper? Para coger Para que le haya dado un malamar A ver ¿Qué hace con el malamar? No sé con cuánta vida venimos También el otro El otro ha cogido El otro también El otro también ha cogido A Mr. Mine de Galar En la última incursión Vaya tela Vaya equipito Vaya equipito Vaya compañeros que me llevan Vaya compañeros que tengo Vaya compañeros Vamos a perder Mira que Geatran No debe ser de los más difíciles Es que mis compañeros son tontos Es que sois Sois tontísimos Es que eres tontísimo Es que eres tontísimo Te ha sacado un golpe Es que eres tontísimo ¿Para qué has cogido a Mr. Mine? Es que eres tontísimo Por suerte veníamos con las cuatro vidas Pero no sé si vamos a ganar con las cuatro vidas Porque son tontísimos Son tontísimos ¿Qué hacen quitándote a Swamper? Tontísimos Tontísimos Tios Tontísimos De verdad Tontísimos Tio ¿Quién puede usar? No sé quién puede usar energía de Dinamax No sé Úsala Úsala o no Haz lo que te dé la gana ¿Es el Malamar el que puede usarla? Si es el Malamar no lo uses Si es el del Malamar no lo uses Vale No sé quién es el que podría usar la energía de Dinamax El que sea no lo ha hecho Si hubiese sido el Polito Mira pues el Polito sí Sí porque tiene la tierra viva El Malamar no Maxi Sombra ¿Se lo cargará? No, no se lo carga Y esto nos baja la defensa especial ¿No? Defensa especial Nos baja la defensa especial Bajo un brio Es que es tontísimo Ha hecho crítico Vale Pues hacele crítico Pero es que con el Swamper le habrías hecho bastante más daño Swamper no sé qué tenía Tenía un ataque de tipo tierra En fin Hidropulso Vale Hidropulso Debería caer en el siguiente turno Claro Debería caer en el siguiente turno Pero Polito cae ahora Eh No Ah Polito aguanta ¿No? Madre mía Pues está Está a puntito de morir Bueno Me cae el Dinamax a mí Voy a usarlo evidentemente Y vamos a meterlo en Maxi Sombra aquí al Keatran Que con la Danza de Lluvia lo vamos a destrozar Eh Polito muy buena elección Porque es tipo agua Porque mete la Lloizna Y me permite a mí hacer más daño Eh Lo que no entiendo son los cambios De coger al Mr. Mike de Galar Tipo Hielo Psíquico Contra un Pokémon Fuego Acero Y Y tampoco tiene duda Que quitarse a un Swampert Con un ataque de tipo tierra Por 4 al Keatran Y aunque no hubiese sido Keatran Yo hubiese Solo parecía que era tipo fuego Vale Pero este tipo fuego Es débil al tierra también Igualmente Y es débil al agua de Swampert Es que Para pegarle una hostia A este que ha hecho un cambio Para pegarle una hostia Por eso te va a caer Keatran en este turno A no ser que sea aquí ahora Una onda higiene Super crítica Y nos ha caído de un golpe a 4 Va a caer ahora Tierra viva Aún tengo que atacar yo Maxi Chorro Y en principio va el Maxi Chorro Pues Keatran que se va a ir al carrer Vale Con la captura de Keatran Eh Cerramos Cerramos el ciclo O el círculo de Pokémon De los que yo puedo obtener ubicación A partir de ahora Vale Se atran era el último Me quedan Kyogre Cekron Ibeltal Y Lunara Pues yo no puedo encontrar A ninguno de estos 4 Ni me van a dar la ubicación Para encontrar a ninguno de estos 4 Así que Dependemos De ir entrando en incursiones Eh En aventuras y nada más Perdón Y que caiga Alguno de suerte Como ha caído Lukia Como ha caído Lukia O como ha caído Lukia Que han caído De suerte Como ya he explicado Varias veces Con una persona Que juega al Pokémon Escudo Que ha empezado una aventura Y yo de casualidad Me he unido Y de casualidad Pues ha salido De esos Pokémon Así que ahora la cosa Se complica bastante Y no sé cuánto tiempo Me va a costar Hasta aquí he hecho Lo que yo podía hacer A partir de ahora Eh Ya no depende de mí Ya depende aquí De tener suerte De tener suerte Porque a mí ya no me van a dar Más ubicaciones Como digo y Y vamos a ver Lo que me va a costar a mí Encontrar a los Pokémon Que me faltan De hecho Ariel ¿Me dices algo De que ya lo tengo todos? No Dice Habla aquí Doranguro No No me comenta nada Pero ya no me va a dar Más ubicaciones Bueno Me puede dar ubicaciones Por lo visto Si te pones al primer Pokémon Legendario Si te pones al primer Pokémon De tu equipo legendario Te da la ubicación De ese Pokémon Pero Pero claro Sería un poco más repetido No quiero un poco más repetido Quiero encontrar a los que me faltan Y no sé si voy a poder encontrar A los que me faltan A partir de aquí Se abre Se abre Un Aquí un Un misterio No sé qué va a pasar No sé si voy a poder hacer algo Realmente No sé si voy a estar aquí Tres meses Para conseguir a los cuatro legendarios Que me faltan Pero bueno Habrá que intentarlo Habrá que ir intentándolo Me iré saliendo De todos los que sean De tipos Que ya no me faltan Y Y rezar Rezar para Para encontrar a A estos que me faltan No sé si este es el final De este episodio Sí, este es el final Del episodio 75 Entiendo que habrá Un episodio 76 Quizá también un episodio 77 Pero Pero Va a ser difícil Y a mí seguramente Me va a llevar bastante tiempo Lo entiendaré Igualmente Chau Chau